El gerente de la subregión de Alto Amazonas, Johnny Escudero, participó este martes 7 de noviembre de la presentación del libro Miguelina, el viaje iniciático de la niña Miguelina Costa Cárdenas, realizada en el polideportivo del emblemático Monseñor Atanasio Jauregui con el auspicio de la Unidad de Gestión Educativa Local. La obra del escritor, investigador y periodista amazónico Roger Rumbril fue presentada ante un público conformado por docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas. Que han dejado una huella inolvidable, imborrable en la cultura, en la educación peruana son tres mujeres. Una es Miguelina Costa, la otra es Emilia Barce Bonifati, la fundadora Roger Unifacin en Perú, y la tercera es la doctora Gabriela Porto de Pauvet. Tres mujeres son en el Perú y en la Amazonía las representantes más emblemáticas de la cultura y la educación. El gerente Johnny Escudero saludó esta iniciativa de la UGELA y felicitó al escritor por tan valiosa obra que invita a la población, sobre todo a los estudiantes, a conocer más sobre los personajes yurimaguinos, cuyas acciones dejaron huellas imborrables y ejemplos para la posteridad. La literatura o tener un libro no es estar solo, es estar acompañado y estar en diferentes circunstancias de lo que la literatura nos puede transportar. Miguelina Acosta Cárdenas fue una abogada, docente y activista anarcosindicalista y feminista peruana que dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos de las mujeres, los pueblos amazónicos y la clase obrera. Es considerada la primera abogada litigante del Perú. Nació el 23 de noviembre de 1887 en Yurimaguas y falleció el 26 de octubre de 1933 en Lima. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social.